Te llevo dentro de mí y pienso en ti, Claudia, pero confieso que tú me gustas aún, Nadia, de todas todo me va, hey, oh, la, 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 siempre, yo decidirme no sé y espero que al fin podré. Si sueño veo el cielo lleno de color y miles mandolinas cantan al amor y al abrir los ojos sólo estoy, pues nadie, nadie hay cerca de mí. Enamorado de ti, te quiero a ti, Laura, no soy un tipo ideal, pero qué más da, Marta, un beso a todas daré, hey, oh, la, 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 miles, a quien primero a mí prometa el darme el sí. De todas todo me va, hey, oh, la, 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 siempre, yo decidirme no sé y espero que al fin podré. Yo decidirme no sé y espero que al fin podré. Yo decidirme no sé y espero que al fin podré. Yo decidirme no sé y espero que al fin podré. Yo decidirme no sé y espero que al fin podré.